De Newell, pero no pudo llegarle al arco de Macaño, Ballerotti le va a quedar otra vez a Lago, Lago la mete, hay un rebote en Velázquez, que ingresó en lugar de Dita, lesionado, por arriba va Talleres, dejando otra imagen, con poca claridad, pero buscando por arriba, ahora la T, últimos dos minutos y medio, la mete, Lago, cabezazo que no, y está, el palo lo salva otra vez a Newell, el palo otra vez, bendito palo, palo, palo bonito, arriba de cabeza, gol, gol, no, 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 si, gol, de Talleres, de Talleres señoras y señores, Villagra fue a buscar, Iván Barrios en la remetida, descuenta, podía pasar de todo, quedan dos minutos, no había cobrado un penal Herrera, ahí está Girotti, el partido, está uno, dos, en Córdoba, sobre el final llegó Talleres, el corno estaba tan bien tirado, Lema sacó, mirá con la cabeza y no el poste, vuelve al aire la pelota, y es finalmente Girotti, ¿no? Girotti, Girotti el que cabecea el gol, ¡Gracias! ¡Gracias!